Santo Jesús Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de alabanza Santo Jesús ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de alabanza Santo Jesús ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme alabarte Postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Santo Jesús Santo es el Cordero de Dios Digno de alabanza Digno de alabanza ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme alabarte Postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme alabarte Permíteme alabarte Y postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Levantar mis manos Lo mucho que te amo Permíteme alabarte Permíteme alabarte Y postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme adorarte Permíteme adorarte Permíteme adorarte Lo mucho que te amo Permíteme adorarte Permíteme alabarte Y postrarme a tus pies Permíteme adorarte Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Permíteme adorarte Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Amén 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 Amén